Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Caramba, carambola ¿Cómo les ha ido de la vida? Uff Las personas que no hayan visualizado el video anterior Desconecerán por qué tengo esta vestimenta Y este look bastante atractivo Caramba, bueno no yo CJ, Carl Johnson, caramba Como llegó a San Fierro, él decidió Tener un cambio en su vida No solamente se cambió de ciudad De lugar, de vivienda Sino que también cambió Su forma de ser, su apariencia Porque él quiere ser una persona totalmente nueva Caramba, no mentira Me cambié la vestimenta Porque me pareció muy gracioso Que yo pudiese encontrar una combinación Que se asimilara mucho al personaje Ficticio de Charlie Harper Y me pareció algo muy extraño Por otro lado En el video anterior se hicieron Entre muchas y pocas cosas Como muchas cosas Pero poco productivas Caramba Porque fue un video Más que todo para salir de la rutina Y entretenerme Además Quise conocer la ciudad Con el video anterior Es que fue el objetivo Que yo planteé de un principio Que el video anterior Tenía como objetivo Conocer la ciudad Pero también conseguimos Una novia más hermosa Que le gustaba el karate No sé qué mierda Tiene entrenado Kung fu, karate Perdóneme la ignorancia Pero ya estaba haciendo deporte Y me gustó que fuese atlética También conocimos una señora Que estaba En el autocurso ¿Cómo podría llamarlo? En el centro de aprendizaje Para manejo De automóviles De carros Donde podemos aprender A manejar carros El curso Donde podemos ¡Ah! Esa mierda Ahí que está Puta mierda Hacia allá adelante Dos cuadras arriba Dos bloques arriba Bueno Eso Allí también encontramos Una Una muchachona Bastante atractiva Pero que la verdad La verdad Nos Rechazó dos veces ¡Ah, ya, ya! Ella se lo pierde Ella se lo pierde Caramba ¿Qué voy a hacer En el día de hoy? Bueno Vamos a empezar Las misiones Voy a ver si estoy Recargadito Me gusta esta Arma Como no tienen idea Quiero utilizarla tanto Pero tanto 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 Que Pueda disparar A dos manos El daño que yo haría Puta madre Lo malo es Que solamente Tiene dos balas Por arma Entonces tendría Cuatro Pero es que no Seguiría teniendo dos Porque no selecciono Cuál lanzar Qué mano De qué escopeta De cuál mano Al activar ¡Ay! Yo me entiendo Caramba Y edward de la tontería Explicando tantas cosas Y vamos a empezar A hacer las misiones We are flowers in your hair O sea Ponte Una flor En tu cabello Mudo cabrón O sea take it easy, at least we are alive Carl, friend, hello traveler, relax man, you're really killing my fucking vibe here Well I'm sorry I'm fucking up your vibe old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cunt Oh, I got it too Where's the glasses? Where's the glasses? I don't know if I would have seen it very nice that I would have removed the glasses to continue the scene I try to make something worth this garage and it ain't even a garage Then make it into a garage Oh, that's a great idea, sis Why don't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot Your whole life you wanted something for nothing Now you've got something and you don't know what to do with it We'll make it good enough We'll help, right? We got your back, CJ Come on, stop tripping, man Both of you Whoa, man Bro, bro, que hay que hacerte sentir orgullosa a ti Tú quién eres, totita A mí alguien se dirige a mí en esos términos y... Pero... Ponte orgullosa de la mierda que cagas en la mañana, pero de mí no ¿Eh? No, no, no Qué tontería No, no, no Qué tontería They're good people I swear No, man I'm about to ride with this fool ¿Qué? Consonado, dice como con este loco Hace referencia a eso, hay dos tipos que conozco Oh 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 Ah, ah, vale Vale, vale, termina que se me va la idea Te... Mira, para una persona que haya jugado Vice City o que haya gustado la serie o... O... Que se vio mis videos O algo Cuando uno compra el astillero de Vice City Uno se encuentra con dos tipos que están consumiendo drogas Es que yo me recuerdo perfectamente esa escena Porque fue la que me denunciaron por copyright ¿Pueden creer? Bueno, entonces, pero deja la tontería Deja de estar hablando que estoy hablando yo En ese astillero habían dos tipos drogándose Y ahora creo que él me está hablando de esto Hasta que la mafia los compró Pero con mafia se requiere... Creo que se quiere referir a Tommy Ver City Ay, 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 ay Cosas que uno si les pone cuidado empieza a entender todo The Truth dice que la mafia compró el astillero Pero no lo compró ninguna mafia Lo compró Tommy Ver City Lo compramos nosotros Y supongo Creo que las personas que nosotros estamos buscando Son esos dos que se estaban drogando en un yate En una lancha Excelente Vale, 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 vale Me enorgullece saberlo Vale Dije muchas cosas y gritado además Me duele la garganta, caramba Espero que estén disponibles estos dos tontos A las nueve de la noche, nueve y media Vale 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 Jethro Jethro, Jethro ¿Será que nosotros utilizamos el coche que estaba humeando, que estaba arreglando Jethro? ¿Será que apenas lo choquemos con algo enseguida va a explotar? Por lo dañado que está O es una animación nada más Me gusta conocerte Jethro ¿Qué tal, hombre? ¿Puedo entrar en el hospital? Está en Santa Flora, distrito Weston, aquí Sí ¿Estás enfermo? No, no El gobierno es Pero eso es una larga historia Entonces, ya sabes, como... ¿Qué es el problema, chicos? Estoy abriendo la garganta en Doherty, por la pared de montaña ¿Sabes? Modos de coche, bajos de coche, toda esa mierda ¿Verdad? 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 Uh, me gusta el carro, me gusta el carro que está delante de mí Pero... Faltaría arreglarlo, pero sí, se ve muy muy genial el coche Vale, vale Un poco deteriorado, pero nada que no se pueda arreglar con una... Una... Buen cambio de color Pintarlo... Eh... No sé A ponerle pequeños detalles, alerones Guardafangos Con cosas que lo hagan parecer de lujo, rines de lujo Vale, vale, ya, ya Dejemos la tontería Tenemos que ir al hospital a buscar el otro integrante Que necesitamos Para sacar adelante nuestro garaje gasolinera Vale, vale, vale Creo que debería cruzar por aquí O no, o no, o no sé Vale Eh... Sí, 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 por aquí también nos servía Ay, San Fierro de la ciudad que más me gusta, caramba No me gusta mucho Los espacios abiertos del campo de San Andreas Pero... El desierto me parece súper genial Tiene muchas cosas por investigar En cambio, el otro no El otro son recorridos muy largos Y... 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 Llegamos al hospital ¿Para qué? Para una tontería Porque van a ver qué va a hacer ahora The Truth Ver ese coche Ver ese coche Shhh... Está flipando Y... Y... A veces es mejor la ignorancia, chico No No, pero son así No, es que me sacaría mucho de quicio Tener la vida que tiene CJ Es mal Ni siquiera quisiera tener la vida que tiene CJ Puto asesino Pero vale, vale, vale Vale, vale, vale Se quitan Se quitan, por favor Se quitan, se quitan Se quitan, se quitan Se quitan Ah, el carrito de perros calientes Me encanta, me encanta Vale Dwayne 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 Wade Bueno, por favor Ves al garaje Cuanto antes ¿Pero por qué tienes que dañar el alombrado, papá? Apuesto vamos a ir a la comisaría a ver otra tontería como lo hicimos en el hospital Empiezas a asustarme, estúpido 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 Así se te ensució la boca cuando me insultaste La 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 Me encantó un cantar cuando canto como el culo llave ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Hola? ¿Cómo están? Esta pandilla es la que más me agrada Porque tiene un aspecto no gáncer Lo gáncer Pandillero Bah, basura Me gusta más el aspecto de... No, no estoy diciendo que esté de acuerdo con la mafia Pero el sentido estético que le dan aquí dentro del GTA Es mucho más agradable Bueno, para mí Es mucho más agradable No son pandillas Son como grupos mafiosos Agrupaciones Un grupo al margen de la ley Mas no pandillas Las pandillas se dedican a La guerra de territorio Tonterías Zero Vale, vale Casi atropelló al policía Vale, vale Casi atropelló al policía Bueno, pero... Pensándolo bien ¿Qué beneficio tendrían Los alienígenas En controlar el negocio del petróleo? Pongámonos serios No hablando del GTA San Andrés Sino hablando Si es que en verdad Sucede No porque LeTruth lo diga Sino que es una suposición Es una hipótesis Es una afirmación Es una proposición Y puede que sea verdadera O puede que sea falsa Habría que analizar Que... Argumentos La harían válida Por ejemplo Que el petróleo También les sirva de combustible a ellos Y por eso lo quieren controlar El otro estúpido Retrasado mental Yo necesito hacer la misión Lárgate ¿Puedes respetar eso? ¿Puedes respetarlo? ¿Puedes respetar eso? ¿Puedes respetarlo? Cuando se trata de electrónicas No, no, no No, no Quería destruir el helicóptero Para ver que pasaba Pero no, déjenmelo quieto Eso es yo No, no 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 Excelente Gracias, sirio Por tu cooperación Me siento bastante afortunado De tenerlos ustedes A todos ustedes Cooperándome, llave Hoy llegó primero que nosotros El tontito este Perdóname si te hice esperar Caramba, no Hay que ser amables Tienes con los amigos Una semana de trabajo difícil Y nos transformaremos este lugar Este lugar Hey Cesar Ven aquí ¿Qué tal? Cesar Justo Jethro Dwayne Y Zero Hey man Saludaciones, mis hermanos Órale Vamos a trabajar Hey Hey Carl, mira Creo que encontré una manera Para nosotros Para pagar No voy a ningún colegio Para estudiar ningún account No, idiot Property Decorating ain't exactly my thing either No, property development Look You buy a dump like this Fix it up And sell it Or better yet You turn the property into a business The snowball gets bigger I don't know sis This all sound big time to me Look Carl This place is gonna get on its feet And when it does We are gonna have money If you wanna make something of yourself You gotta let your money Work for you Look I wouldn't even know where to store Look You two concentrate on the garage And let me work the property thing Okay Yeah That's my baby girl right there Hey man You chose I'm stuck with it A ti te la impusieron Pobrecito Para que vengo para que Porque hay algo que me parece bastante genial Cuando estaba chico Meterme en estos túneles para mi era una odisea Uff 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 Me sentia el refugiado en un bunker Ah Que pasa ya Vamos a ver nuestras estadisticas Yeah What? Sorry Carl Are you busy Zero Nah man good to hear from you What's up? What's up? My landlord is selling the shop I'll have nowhere to live And no safe haven from Berkeley Ah I'm looking to invest in some property at the moment Maybe I swing by Y el habla como un Todo un inversionista Oh Oh my god Oh my fucking god Vale Aquí no tenemos la necesidad De andar guardando todo el tiempo Como lo hacemos en Driver Pero Pero Lo haré No, no, no lo haré Vamos a continuar con las misiones Ehhh 555 Wait up It's fucked up I can honestly say I wish you was here Great Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and old officer Pulaski in the trouble Yeah Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey motherfucker The code of the streets is that I don't snitch I don't give a fuck if he kills you, me, my brother Streetcats don't call no cops Carl He's a DA Ah Ah yeah Jajaja Jajaja Ah, Kironica es la vida Ah Vale, vale Ah, no me acuerdo que fue un ministro Ah, fiscal, fiscal Le dijo que era un fiscal Ay Que agradable Que agradable Es decir Vamos, ábrete esa mano Open, open, open the bar Yo no voy a dañar cual Estas joyitas para ir a hacer una misión tonta Vale, bájense estúpido Tu contrapata Tómalo tonto Y el otro también golpea lo por tonto También Dale Ay Vale 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 Parece reggaeton La 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 Te quito porque viene el copyright agresivo No, 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 no Ay En la universidad estoy teniendo una preparación Dando un curso de propiedad intelectual Y vale En parte uno tiene que entender Porque Si yo soy el compositor de una canción Hay personas enriqueciéndose a partir de eso Generando ingresos Si yo no me doy ni por enterado Que están haciendo uso de mi material Hay que entenderlo un poco Que a veces el copyright se está en hijo de puta Pero Hay que tener los límites Ya que quieren darle mayor prioridad Al de los delitos de copyright De piratería Cosas por el estilo Que asesinatos y demás A cosas verdaderamente importantes A conflictos No, es que no debe Hay un capitulo en los simpsons Que La oficina Que daba manejo A asustos de propiedad intelectual Era Una oficinota Que parecía sacada De una película Porque para casos Vale, vale Sigue la parca coche En el parque subterráneo Y asegúrate de que haya Vale, 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 vale Que obvio somos nosotros Esperando que el salga de ahí Que tontería, que tontería No se que paso No se que hice No se que nada A ver Apareció La Ajá Me tengo que asegurarte Que nadie me vea Pero te vas a demorar toda una hora Bueno, entonces Seguiré explicando Vale Ah, es que estabas esperando Que se pusiera verde el semáforo Entonces Era muy irónico No irónico Muy Cómo Cuál sería la palabra La parca coche está en la zona Eliminar la parca coche Mientras estés ahí abajo Era muy caricaturesco Era Que es lo que En lo que no es bueno Sheldon Cooper En la ironía En el sarcasmo Caramba Vale, 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 vale Vale Y que tal que si te meto unos tiracos En toda la cara Vale Recoge el uniforme de la parca coche Uy, de pronto lo maché de sangre Nos tocaría irlo a limpiar No, no, no Gracias Vuelve a la zona Y espera A los Otros compañeros ¿Cómo así? Ah, este no es el coche que nos interesa Nos interesaba nada más asesinar a la Pero perdóname Ah, esto es mucho morbo, caramba ¿Puedo recargar? ¿Puedo recargar? No, no, no Tendría que disparar otra vez Dale Ya que tenga las dos listas Vale, vale En vez de ir a A cometer el El delito De 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 Estriparlo Comernos los atiros No, no lo hacemos Seamos un poco más inteligente Lo que vamos a hacer Es hacer lo que los Arresten Vale Vale El fiscal vendrá en un Merit azul Es ese Pero es verdoso Merit, Merit Como tiene la llanta Como si fuera una rueda De casino Vale, vale, vale Vale, vale, ya, Merit Azul, ruedas de casino Vale, ya, ya lo memoricé Identifica el coche del fiscal Cuando llegue y entra en él No puedo entrar mientras tanto en otro Me puedo poner a hacer otra locura ¿Cómo te ves de serio? Pareces un puto mesero con esta vestimenta Carlos Johnson Bueno, pero estábamos hablando de la propiedad intelectual ¿Por qué me distraigo tanto? No, tú no eres el Merit Azul Tienes las llantas, no tienes las llantas como ruedas de casino Vamos, vamos, vamos tú, vamos tú Y no nos hablamos ni nada ¿Por qué tu camisa tiene un rojo más bonito que el mío? ¿Por qué? ¿Será que porque soy negro? ¿Será porque soy negro? No, 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 como empecemos a agredirlo Fallaremos la misión Merit Azul Vale, vale, vale Merit Azul, Merit Azul, Merit Azul Ay, el tontito este venía con unas ganas de Dale, dale Estás en el coche del fiscal Vuelve a tu garaje ¿Dónde lo cargarán de droga? Pero vamos, vamos, a ver Yo creo que este tiempo es para ir y volver Así que Idearé una ruta Que nos sea mucho más fácil de transitar Es decir que No, 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 no Ah, puta madre Vale, vale, vale Pero no podemos dañarlo Vale, permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Tenemos que conducir rápido Pero tratando de evitar que se dañe Vale Vale, vale, vale Vale, ahora, ahora Ahora bien Ahora bien Tendríamos que cruzar a la izquierda por este Y todo recto hasta que encontremos nosotros el garaje Pero porque no podríamos venir O tener algún colega cerca del lugar Con la droga en el carro Y así Sería muy arreglado Bueno, bueno, bueno Bueno También hay que pensar los riesgos Hay que pensar en ellos Vale, vale, vale El policía me la puede Ah, me puede llenar de problemas La misión Vale, vale Un minuto, 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 minuto Minuto, minuto Yo como Yo con la tontería me estoy demorando un montón Vale, vale Lo introduje Girado y Se compuso Se orientó solo el tontito Vale, vale Un minuto 24 Un minuto 24 Pero yo no quiero Mierda de esa Evitemos dañarlo Porque después nos toca ir al pen spray Nos toca ir al pen spray Vale, rápido Rapidito, rapidito Rapidito ¿Por dónde vinimos nosotros, cierto? Vinimos por acá Que nos vinimos todo recto Y baja Y tendríamos que bajar Por la calle inclinada Pero no es una calle Vale, vale Yo me entiendo Me entiendo Me entiendo Me entiendo Me entiendo Pero una vez por acá Para no bajar por la calle Tonta aquella Vale, vale, vale Vale, vale Estamos bastante pendientes A que no haya ningún coche Que nos pueda dañar El de nosotros Vale 50 segundos Ah, no, no Nos sobra tiempo Nos sobra tiempo Ah, pero tendríamos que meterlo en No, no, no Tendríamos que dejarlo Justamente donde estamos nosotros Sino que es en el En el parqueadero Vale, vale Vale Aparca el coche en la plaza de garaje Señalada Vale, vale Permiso, permiso Permiso 30 segundos Vale, vale, vale Siempre estamos al filo de la navaja Haciendo las cosas A lo Apuradito Una parca coche Viene a devolver el coche al fiscal Vale, vale Vale, vale Lo llenamos de droga Ahora tenemos que llamar a la policía Para que vengan a Arrestarlo por tontito Pero tempení por las que son un poco Hijo de putas Y yo también que los Complazco en todo lo que me ordenan En algún momento te tendrás que revelar CJ Ya hubo ese tipo de llamadas aquí Piensan que es una broma Digo las palabras literales Y piensan Y fueron por el fiscal No sé No sé Es que soy yo No sé ¿Tienes algo? Tienes que tener un México aquí Debe ser dos tonos de mario aquí ¿Qué? Pero Pero nunca he visto ¿Cómo podría ser? ¡Hasta la defensa que tienes ahí, hermano! Vale, 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 vale Vale, vale Misión superada No creo que este indicador Sea para regresar a otra misión Sino que debe ser Para Parca Coches La tontería Entra en el marcador de la zona Parca Coches Para activar las misiones de esto Se ha llevado otro ropero Uniforme de la Parca Coches Es que no Menos mal, menos mal ¿Me van a perseguir solamente porque robé un coche? No, si eso sucede todos los días Porque Caramba, entonces Haría falta una misión Para finalizar el video de hoy No lo quiero finalizar Me estoy divirtiendo bastante San Andrés No solamente hay que Ir haciendo misiones y misiones Y ya Y no prestarle atención a los diálogos No prestarle atención a la historia No Tratar de hacer Concortar ciertas cosas O sea No No entrelazar los hechos de un juego con el otro Pero, 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 pero Investigar un poco Divertirse por la ciudad Si uno no lo hace Uno no disfruta al 100% el juego Sería muy aburrido Ay, 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 ay Ay, carrito de chocones, carrito de chocones Tontito, estúpido, retrasado mental Viene por mí, ¿cierto? Viene por mí el tontito Allá viene Bastante inteligente, sí Doherty En cambio Entonces si uno no, no le pone Calma Al juego Paciencia A dedicarse a explorarlo A A recorrerlo A A divertirse A hacer todo lo que se pueda ¿Qué pasó? ¿Le vas a pegar? Y ya es porque corren Están locas, ¿cierto? Y ahora están caminando normal Están locas Están locas Desconstrucción Hey, homies ¿Qué tal, Carl? ¿Qué diablos está pasando? ¿Te veo como un hútero a ti? ¿Qué? Esos húteros Continúan diciendo mierda a mí ¿Quién dijo esto a ti? Están locas Están locas Están locas No, no, no Tengo esto Tengo que ir a enseñarles Un poco de respeto ¿Eh? Es cierto ¡Sí! Yo creo que Que me voy a darme Un poco de tierra En cualquier modo Agenciarte con un territorio ¿Tú piensas que se hacen? Asusta a la constructora Destruye todos los módulos prefabricados Y mata al capataz La maquinaria de construcción Te ayudará a destruir Los módulos prefabricados ¿Cuáles son los módulos prefabricados? Estos Ya les digo Ya les digo ¿Cuáles son los módulos prefabricados? Pero también utilizaremos Utilizaremos nuestras armas Pero nos llenaríamos de búsqueda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se meten con mi hermanita? Hijos de po Hijos de pa Bueno Esto que está Al lado del baño móvil Eso es Eso es Módulo prefabricado Ese es uno Ese es uno Vale, vale Los atropello Porque van a venir a A fregar la vida Vale, vale El carro no se daña El carro no se daña Se daña el carro No, no humea Porque se va a explotar ¿No? No, vale, vale Gracias, gracias Pues muy arreglado hacer eso El coche pudo haber explotado Pero menos mal que no Menos mal que no Menos mal que no Quedan tres módulos prefabricados Vale, vale Esta misión va a ser supremamente rápida Vale Ya tú para allá Y ahora faltaría Otro Tonto, tonto Corretos chocones Lelo, lelo No me coges No me coges La, 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 la Estoy súper hiper mega entrenado Para escapar De situaciones difíciles Gracias a Agar Caramba Gracias al jueguito Agar Ya Hemos destruido todos Los módulos prefabricados Ahí había un tipo en baño Móvil Empuja el retraso Empuja el retraso De portátil Bueno, baño portátil Le diría yo O baño móvil Que se puede trasladar Luego cúbrelo Con hormigón Vamos Carritos chocones Carritos chocones Carritos chocones Vamos, vamos Vamos, vamos Tendremos que eliminar Este tipo que nos está persiguiendo Porque puede terminar Complicándonos mucho las cosas Atropellándonos Y haciéndonos fallar la misión Vámele, vale, vale Voy a ser un poco inteligente Un lugar al que él no me pueda atropellar fácilmente Que esté todo lleno de Ay, vale, vale, vale Vale, yo me Vale, yo vendría por aquí Bajaría del coche acá Vale, 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 vale Una buena estrategia Una buena estrategia Ahí se gira Pero no No, no, no Que no se gire Porque si se gira Explota Dale, dale Está atrapado Está atrapado Está atrapado Está atrapado Vale, bájate 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 Excelente Ahora lo que tenemos que hacer Es encargarnos del tipo Que está en el baño portátil Que creo que debe ser El más asqueroso de todos El más hijo de puta Ah, también tenemos que ingresar Ahí, ah Ah, ah, ah A mí me gusta, a mí me gusta Eso me parece una atracción De parque de diversiones Vale, vale, vale Que se me cae, que se me cae Vale, que se me cae Vale, que se me cae Me parece muy extraño Que pueda girar con las llantas de atrás Y no con las de adelante Vale, vale, vale ¿Hacia dónde traigo? Ah, ya, ya Ya me ubiqué, ya me ubiqué Ya me ubiqué ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Caíste? Excelente Ahora tendríamos que Llenarlo de hormigón Ah, hormigón sería Vale, vale, vale Vale No, porque tengo bazooka La bazooka no la he conseguido Con trucos Para nada Creo que me la dieron en una misión Sí, The Truth me la dio Para abatir el helicóptero Que quería De la policía Que lo había rastreado Y sabía su ubicación Y también La de la planta De la suplantación de marihuana Daba marcha atrás Vale, vale, vale Pero yo Eso es muy tonto Eso es una lógica Muy, muy Vale, vale, vale Me desconcentro Queriendo quitar la radio Vale, vale, vale Porque debe haber un registro De hacia dónde se fue El helicóptero O O un localizador Yo no sé Pero esa misión Fue un tantín extraña Vale Llenamos esto de hormigón Y va a quedarse apuntado Pobre de él Pobre de él Pobrecito No lo merecía Lo llenamos bastante rápido Había bastante Yo no creo Vamos a ser Un poco lógicos La cantidad de mezcla En Metros cúbicos Que allí hubiese No creo que sean Lo suficientes Para rellenar Toda esta área No lo creo En serio No lo creo No es No son equivalentes Las medidas De lo que pueda Cargar esto Con lo que No, no Es que no No hay lógica No hay lógica Pero no importa Disfrutemos el juego No te estamos ¿Qué tal? No hay lógica 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 Pero Cesar Nos dijo Cuatro ¿Qué tal? Y yo y Duane Estaban como ¡Woooh! ¿Qué es tu punto Jethro? No, no No hay lógica No hay lógica Just que Hay una escuela Advancedente Como Just up La calle De la garage Como en Doherty Encuentemente ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay Me han dicho Que conduzco Como el culo Caramba Bueno Vamos a dejar Las cosas hasta acá Vamos a vernos Una próxima ocasión Cuando suba San Andreas De nuevo Porque me tiene Bastante entretenido Este juego Pasó a la historia Con todo lo que Agregó Caramba Con toda Con toda la revolución Que hizo en el mundo De los videojuegos Entonces Nos vemos Una próxima Gación Chao 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 Caramba Chao